Ya finalmente sale pues quiénes son los dueños de latinos. Fíjese cómo este le dicen los montajes a Carlos Lórez de Mola. Bueno, Carlos Lórez de Mola y Víctor Trujillo con su personaje que es el payaso broso nunca perdieron el chayote. No, nada más cambiaron de chayote. O sea, los empresarios y los políticos son los que le brincan con el chayote. Es decir, son de los bienaventurados que no han perdido el chayote. El chayote es el dinero que les entregan sin devengarlo. Es regalado. Así se hicieron de sus departamentitos de lujo, de todo esto. Por eso es muy interesante lo que hoy, el reportaje que hoy destapa, que ya había trabajado el compañero periodista radicado en los Estados Unidos, Julio Cerroa, periodista independiente. Alguna vez lo escuché en una interesante charla con mi amigo Vicente Serrano, por allá en la Ciudad de México. Después vi sus trabajos interesantes, ya traía a este señor Olamendi. Luego ahora ya está la mamá, ya está el yerno y el hijo de Roberto Madrazo Pintado. Un viejo político de la clase aquella de los que no dejaban nada. Eran de los de la barredora. Muy amigo del Baester Gordillo. Sí, que después fundó el panal. Bueno, pues ahí están metidos también los del Partido Verde, para que vean que en todos lados se cuecen avas y que todos están a ver qué sacan de la jugada. Por cierto que en este contexto, en este escenario que plantea la investigación hecha por Álvaro Delgado, claro, le aseguro que Álvaro Delgado no va a decir que no lo dejaron publicar esto en proceso. Ya ve cómo está la revista Proceso de capa caída. ¿Por qué será? ¿Será porque no le permitieron publicar este reportaje? No, está buenísimo, destapa todo. ¿Quiénes le pagan al payaso? ¿Quiénes hacen todo eso? Bueno, pues aquí está. Vámonos a la información. Vámonos, vámonos. Roberto Madrazo afirma que no está involucrado en latinos. Su hijo y su yerno sí. Dice, ah bueno, pero espérese, ya salió Ciro Gómez Leiva. Ya esperábamos el ataque a latinos. Se veía venir que atacarían a mi hijo Federico y a mi yerno Alexis. Ellos son los que están trabajando en el proyecto. Yo no estoy involucrado, dijo en su programa de Ciro Gómez Leiva, Roberto Madrazo pintado. Bueno, está bien, pero aquí está todo el lenguaje. Una red de empresas y políticos están detrás de la plataforma digital latinos, que tiene como estrellas a Carlos Lorenz de Mola y al actor Víctor Trujillo. Esto de acuerdo con una investigación del periodista Álvaro Delgado. En esa red participan el secretario privado del gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores en tiempos de Vicente Fox, Patricia Alamendi, su hijo Miguel Alonso y otros. Pero de acuerdo con una revisión de documentos obtenidos por Sin Embargo, el verdadero poder recae en Federico Madrazo Rojas y Alexis Niquin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, uno de los principales rivales políticos del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. La sofisticada red de empresas que sostiene a latinos se alimenta con recursos públicos millonarios del gobierno de Michoacán, según una revisión de contratos gubernamentales. Sin embargo, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Hacienda consultadas por el periodista, latinos no ha declarado al fisco. La empresa fue fundada en 2017 por Cristian González Guadarrama y Adrián Escobar y Vega, este último hermano del diputado federal Arturo Escobar y Vega, uno de los principales dirigentes del Partido Verde Ecologista de México, del que Pico Madrazo Rojas, hijo del excandidato presidencial priista, fue diputado y dirigente estatal en Tabasco. Adrián Escobar y Vega niega que en la actualidad tenga participación en latinos. Afirma que en 2019 vendió las acciones de la firma a su socio González Guadarrama, actual director de esa plataforma. Dice que entre los actuales operadores está Miguel Alonso Lamendi, exsecretario particular del gobernador de Michoacán Silvano Aureoles. Parte de los recursos públicos que moviliza la red de empresas y políticos detrás de latinos viene del sector salud michoacano, pero no solo de ahí. A su salida de Televisa, Carlos Dorette Mola y Víctor Trujillo. Junto con su personaje Broso, se incorporaron a latinos y lo convirtieron en una plataforma que sirve sobre todo a opositores al gobierno de López Obrador. Bueno, ahí tiene usted. Pero lo que está más interesante es esto, donde el mismo Álvaro Delgado señala, ya Hacienda, o es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera, los tiene atoraditos. Es decir, los están investigando porque no pagan impuestos. Escuche con atención y se da cuenta de cómo corre el agua. Hacienda para verificar si esto es verdad. Y no solamente me dijo que era verdad, sino que había una investigación en curso precisamente porque se identificó que no presentaba las declaraciones que, como cualquier persona moral, está obligada a presentar. Yo mismo cada mes tengo que presentar mis declaraciones y pagar los impuestos que genero por lo que gano. Eso fue lo que, digamos, llamó la atención. Pues si una empresa que tiene flujos de capital, que mueve mucho dinero, no presenta declaraciones fiscales, pues ahí algo hay, por lo menos esa irregularidad. Y entonces, lo que hay, hasta donde yo pude verificarlo, fue la existencia de una investigación de la Secretaría de Hacienda sobre estas empresas que están detrás de Latinus, la plataforma en la que participan Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo, Luis García, Galilea Montijo, que por cierto, por lo menos en estos dos últimos casos, firmaron su contrato laboral con la empresa BCG Limited Consulting, SADCB, que es la primera empresa que registró a Latinus y que, y de la que fundó justamente Adrián Escobar Ilega. Y una información que reveló, también hay que recordarlo, Julio C. Roa, de manera documental. Entonces, pues este, digamos, es el esquema, es la información que presentamos en, sin embargo, a partir del día de hoy, y que por supuesto está generado, sí, interés, y estamos, estoy, Alejandro, estamos en la disposición de platicar, pues con, con el yerno de Roberto Madrazo, con el accionista mayoritario, director de, de, de Latinus, con el señor Guadarrama, González Guadarrama, con el propio secretario privado de Silvano Aureoles, sobre, pues, el manejo de sus empresas y por qué no presentan declaraciones fiscales. Ya que estamos viendo ahí en pantalla el reportaje, sigue Cri, sigue, le digo a Cri Rodríguez, nuestro colega y operador, hasta la parte de abajo, solamente para mostrar algunos de los documentos que se publican en el reportaje. Estamos viendo parte del reportaje publicado esta mañana, sin embargo, de Álvaro Delgado Gómez. Y ahí, por ejemplo, viene la parte documental de documentos que obtuvo Álvaro Delgado, seguimos, seguimos viendo, hacia abajo más, seguimos viendo, seguimos, estos son contratos, y con el gobierno de Michoacán y, pues, el acta constitutiva de la, de la empresa, de donde vienen, pues, ahí se puede dar clic, usted los puede bajar, puede usarlos, puede leerlos, revisarlos, etcétera, es de, tal cual, es dinero público que entra a una, a unas empresas, y luego de ahí, pues, se financia, se financia latinos. Eso es lo que publica el compañero Álvaro Delgado. Supongo que habrá una, una investigación, eso, de parte de las autoridades, al menos fiscales, porque, pues, no se han hecho declaraciones. Me imagino que será un tema de la, de la autoridad fiscal, Álvaro Delgado. Sí, y si conocemos más detalles, precisamente, de la investigación, nos vamos a hacer reconocimiento público. Bueno, excelentes periodistas, no hay duda alguna al respecto, pero a este, a este grupo de latinos que ha estado siempre en contra, han hecho mofa de la figura presidencial como nunca, eh. Digo, hay sátira, hay caricaturistas, hay moneros extraordinarios en el país. Estos han llevado al grado de la ofensa, de la ofensa, de la mofa, de la burla, al líder de la cuarta transformación. Cuando dice el presidente, no hay en la historia otro presidente al que le hayan pegado más después del presidente Madero que a su servidor. Y eso es una gran realidad. ¿Por qué? Porque anteriormente los medios de comunicación estaban amordazados. No podían hablar tanto del presidente mal, menos, porque o los llevaban a gobernación, o se atenían a las consecuencias. La censura estaba cantada, aparte de que había callado de bocas vía muchos recursos. Está metido Silvano Aureoles Conejo. Es un personaje del PRD. Es gobernador de Michoacán. Las investigaciones de este reportaje hablan de recursos millonarios que se han entregado a latinos, o a las empresas que manejan latinos, porque están tanto en Estados Unidos como en México. O sea, hay empresas en Estados Unidos y en México. Esto en manos de Santiago Nieto Castillo, oro molido. ¿Por qué? Porque hay que terminar con esta simulación. Un medio de comunicación. Ejemplo, si yo tuviera mi medio de comunicación, esta es una plataforma, hay que diferenciar. Es una plataforma digital, las benditas redes sociales, pero latinos es un medio, también transmiten redes sociales. Pero como Carmen Aristegui, ve usted, Carmen Aristegui tiene sus segmentos bien definidos, tiene publicidad. Hay otros medios digitales. El mismo, sin embargo, es un portal digital. Ahí se contrata la publicidad y el portal, los dueños de ese portal cobran por la publicidad, igual que cobran los medios de comunicación impresos. Ese no es chayote, esa es publicidad. Entonces, latinos debiera tener espacios publicitarios. Pero es evidente que está fondeado, es decir, financiado, en este caso, por el gobierno de Perredista de Michoacán. Y eso está... Si está el secretario particular como socio mayoritario de latinos, pues, caray, no creo que Silvano Aureoles deje pasar tantos contratos que están documentados por el propio Julio Cerroa y por Álvaro Delgado el día de hoy, que no se hayan dado cuenta de contratos multimillonarios a empresas ligadas a latinos. Fueron de los consentidos de Peña, algunos de los empresarios, sobre todo del sector de medicinas. Sí, del sector medicamentos se cuajaron, les fue muy bien con Peña Nieto. Y ahora son el grupo de choque en contra de la cuarta transformación. Pero ahí está, aparte de Roberto Madrazo, está su hijo, Federico, o Pico, como le dicen. No, bueno, es evidente, pero la investigación fiscal tendría que llegar por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. A ver si Loretito compró ese departamentito allá en Miami, Florida, con sus ahorros, como él dice. Ahorros de toda la vida, junto con mi esposa. Vamos a ver, y que se conozca, pues, de Víctor Trujillo, ¿no? Con su personaje, el payaso broso. Tan ágiles, mentales, está todo orquestado. Tienen un staff de producción, pues, eso cuesta mucho dinero. Eso cuesta muchos billetes. Producir es costoso. Y es, ¿quién pompó? Avioncito, ¿quién pompó? Y la mañanera, y una jaula, y un circo. No, pues, les va bien con el chayotote. Está el poder económico y político que quiere recuperar un país que ya perdieron. Solo porque no quiero que se me quede. Ah, oiga, déjeme, a ver. Sí, es que a estas bestias neoliberales son a las que se enfrenta el presidente. No es cosa fácil, pero tampoco difícil, porque ya estamos aquí en las benditas redes sociales, pues, para el partido para responder. Que no se queden así como así. Ya, nosotros decimos, y ustedes callan, ya no es igual.